¿Qué es el acto como este que celebran hoy aquí en el Esporón, con muy buen criterio, sirve para decirle a todos los ciudadanos, como dice en su eslogan, no mires para otro lado, no miremos para otro lado, miremos de frente a estas personas y reconozcamos además que son personas que tienen derecho a participar y a desarrollar la vida en comunidad. Y yo quiero aprovechar también a esas organizaciones como ASPACE pues el agradecerles el trabajo que hacen en pro de las personas con parálisis cerebral. Creo que deberíamos de todos de reflexionar y mirar de frente a las personas que padecen parálisis cerebral. Y decirles que aquí estamos, reconociendo su discapacidad, reconociéndolo además, pero diciéndoles que tenemos que unirlos todos para trabajar, conseguir esos derechos para todas las personas, para todas las personas por igual. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy, mirar de frente y decirles aquí estamos y encantados de estar con vosotros y ayudaros en lo que podamos.